El grupo que sale tu corazón, son la ley, la ley, la ley, hace un llamado a toda la población de Urcos, escuchen hermanos urqueños, a todos los residentes que se encuentran en diferentes partes del Perú y el mundo entero, corazón, corazón, hoy, 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 necesitamos de ustedes, el departamento del Cusco, Urcos, Quispicanchi, necesita respirar, por eso, suma ya, a la campaña, Respira Urcos, los números de cuenta, se encuentran en la página de Facebook, Respira Urcos, Quispicanchi, hoy, es el momento de ayudar, de apoyar, de decir presente, recuerda, todos unidos, por el oxígeno, juntos, como una sola fuerza, contra el COVID-19, tu grupo, son la ley, la ley, la ley, te recuerda, que esta guerra, la ganamos juntos, estamos contigo, Urcos, Quispicanchi.